hola que tal muy buenas tardes mi nombre es javier aldama vengo de hp yo soy especialista de producto tanto de tinta continua como de los equipos de nueva introducción los equipos hp never stop estamos el día de hoy en un evento de incómez en el cual están estados todos los distribuidores que maneja obviamente este distribuidor tenemos hoy en día equipos hp never stop tenemos también los equipos de tinta continua exhibidos en la cual la estrategia que tenemos del mercado que está diseñada para todos aquellos clientes que quieran sean segmentos de casa sean segmentos de oficina usuarios de 1 a 3 por ejemplo contamos con diversos modelos dentro del mercado para comenzar tenemos equipos hp never stop contamos con cuatro modelos son dos multifuncionales uno es por vía wifi y otro se conecta por cable usb por otra parte contamos con dos equipos que solamente son impresión diseñadas en la cual los costos por inversión son extremadamente bajos contamos con consumibles en un precio mucho más competitivo a diferencia de otros fabricantes que hay en el mercado